El director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, indicó que la bolsa resulta atractiva y mantiene expectativas positivas, pese a las correcciones que mostró en los últimos días, las cuales se dieron en medio de las tensiones por la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Sí es un año complicado, lo vimos desde noviembre, en donde vino un evento que no era esperado o que el mercado, al menos, no solo el mercado y el público en general, no esperaba el resultado de las elecciones, ni siquiera los encuestadores y los analistas en su mayoría tenían otra expectativa y por eso, a la hora que vinieron los resultados de las elecciones, en todos los mercados vimos una corrección. En el caso de México no fue la excepción, vimos una, y hablando de la bolsa, hablando del índice del IPC, del índice de precios y cotizaciones, vimos una corrección de 48.000 puntos que estábamos los días antes de elecciones, nos fuimos a 44.000 puntos y luego la bolsa ha ido teniendo una recuperación. Oriol Bosch destacó que este desempeño es sorpresivo, dada la volatilidad en los mercados financieros, derivada de la incertidumbre generada por las políticas que seguirá la nueva administración de Estados Unidos. Los inversionistas están buscando dónde pueden tener un rendimiento atractivo y en el peso, estamos viendo que el peso tiene una volatilidad muy grande, que el peso incluso no se está moviendo en algunos casos con fundamentales o con noticias, sino que está sobre reaccionando por la misma liquidez que tiene el peso. Este va a ser un año complicado en donde el crecimiento y los analistas esperan un crecimiento cercano al 1%, creo que nadie está contento con este número, pero tampoco es una situación de crisis como las que hemos vivido y sin irnos hace mucho tiempo, pero en donde teníamos en 2008-2009, en donde realmente teníamos un periodo de recesión con un crecimiento negativo. Entonces sigue habiendo crecimiento, va a seguir habiendo crecimiento, va a haber algunos sectores más beneficiados que otros, otros que van a poder, yo creo que es lo importante de la bolsa y de los empresarios que puedan ver cuáles son las oportunidades, cómo se tienen que reinventar, cómo pueden aprovechar los diferentes instrumentos financieros para poder tomar ventaja de esta situación y entonces seguir siendo rentables, igual o más rentables de lo que eran. Con información de Adriana Urrea e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.